Ayuda Legal, en Acción BTV, nuestra gente. Gracias amigos por estar con nosotros en estos momentos, estamos en el segmento Ayuda Legal con el abogado Alex. Muchísimo gusto y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema acerca de la ley de protección al consumidor. ¿Qué nos puede hablar acerca de este tema? ¿Cómo nos protegen a los consumidores la ley? Buenos días Marvin, una vez agradeciéndole más a Dios por estar en este programa. Y antes de dar una breve explicación a esta ley, quiero mandar un mensaje. Solo quería comentarles a todos ustedes que pueden mandarnos mensajes a través del WhatsApp al 3182-4375 para que usted haga su consulta y después nos diga que nosotros no le ayudamos en el segmento Ayuda Legal. Si usted tiene algún problema, no se preocupe, mándelo a través de nuestros mensajes de WhatsApp para que así nosotros les demos la respuesta y la solución. Recuerde que esto es gratis. Ellos nos vienen a dar esa asesoría totalmente gratis. Hay que aprovecharla porque ellos cobran por estas asesorías. Muy pendientes porque nosotros vamos a estar hablando acerca de la ley del consumidor. ¿Cómo nos protegen? ¿Se ha preguntado usted cómo la ley nos protege a nosotros? Bueno, nosotros vamos a estar tocando este tema con el abogado Alex para que usted sepa cómo nos protege y qué podemos hacer si estamos en peligro de que no estamos siendo como afectados con esta nueva ley del consumidor. Quizá usted esté muy pendiente y diga, pero, ¿qué será? No sé, la ley del consumidor, ¿de qué trata? No se preocupe que nosotros el abogado Alex ya va a estar con nosotros. Recuerden de ustedes, mensajes al WhatsApp, 3182-4375 para que pueda mandar su consulta. Ya se lo dije, por favor, mándenlo desde estos momentos porque después al final quedamos nosotros compensados porque ustedes mandaron muchísimos mensajes casi finalizando el segmento. Pero bueno, en este momento hoy sí ya le damos la bienvenida al abogado Alex y acerca vamos a hablar de la ley de protección al consumidor. Buenos días, Marvin. Antes de empezar a dar una breve explicación de la ley de protección al consumidor, quiero mandar un mensaje a todos los televidentes. Adelante. Llevamos casi a mitad de año, estamos en el mes número 5, en mayo. A todos los televidentes que me están viendo hoy yo les quiero dar una palabra, que es la siguiente, se encuentra en Ecclesiastes capítulo 3 del versículo 1 al 15, pero vamos a tocar el versículo 1. Dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Es un mandato, o sea, yo te quiero decir en esta mañana que si Dios tiene una promesa en tu vida, tienes que esperar para que se cumpla. No quiere decir que el día de mañana Dios te va a cumplir esa promesa. Mejor ejemplo podemos tener que fue el de Abraham, que tuvo su hijo con Sara a los 90 años. Entonces con este mensaje te quiero decir que sigas luchando y que seas como Josué, que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, y como Josué que mira que te mandes que te fuerces y seas valiente. Y Dios le dice a Josué que estará con él todo el tiempo de su hijo. Bueno, eso fue un mensaje muy positivo, muy bonito y bíblico para que usted pueda tener en cuenta. Pero vamos a hablar acerca de cómo nos protege la ley de protección al consumidor, abogado. Bueno, esta ley es una ley relativamente nueva, prácticamente tiene alrededor de nueve años. Fue creada mediante decreto 24 de 2008 en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales. Es una ley que a mi criterio le hace falta entregarle más derechos al consumidor. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Esta ley nos habla de multas. Es lo primero que vamos a tocar en esta ley. ¿Cuáles son las multas que se le va a poner al proveedor? En esta ley dice que hay multas de uno a diez mil salarios mínimos mensualmente. Pero estas multas, el 70% corresponde a la dirección de protección al consumidor y el otro 30% para los gobiernos municipales. O sea que para el consumidor no hay ninguna restitución económica. Simplemente la ley le da una vía para poder demandar civilmente por daños y perjuicios. ¿Y qué otro beneficio nos da esta nueva ley? Bueno, la ley ya le da beneficios al consumidor, prácticamente. Por ejemplo, uno de los beneficios es que nos protege contra publicidades engañosas, nos protege contra marcas engañosas o signos distintivos engañosos, nos protege nuestra salud, que es el objeto principal de la ley, y también nuestro bienestar económico. Esos son los derechos más importantes que tiene la ley, porque menciona entre otros y son los más comunes que miramos en el país de nosotros. Por ejemplo, a veces uno pasa y mira un anuncio, a mi esposa le pasó, te lo digo como algo real que pasó, donde te dicen que por la compra de un combo te regalan un churro y tal vez vas a hacer la compra de ese combo y el churro te cobran un adicional del 25%. Prácticamente ahí es una publicidad engañosa y te da el derecho para instar a la vía administrativa, en este caso, que puede ser en la Dirección General de Protección al Consumidor, también puedes poner la denuncia en la Fiscalía de Protección al Consumidor y el adulto mayor, y también tienes la opción, como ya lo había explicado, de proceder civilmente. En los casos donde no existe la Dirección General de Protección al Consumidor y no existe una Fiscalía de Protección al Consumidor y al adulto mayor, toda persona se puede abocar a los municipios, a los gobiernos municipales, están encargados, ya la ley le da esta atribución y la ley de convivencia ciudadana también le da esta atribución a las municipalidades. Bueno, entonces es muy importante el tema, pero quería saber, ¿qué pasa si nosotros estamos siendo afectados, si no estamos siendo protegidos por esta ley? ¿Qué podemos hacer, digamos, que usted mencionaba, de que si vemos una publicidad engañosa? ¿A quién tenemos que dirigirnos para poder demandar? Las denuncias, como te digo, se puede denunciar. Primeramente, puedes ir a la Dirección de Protección al Consumidor, la cual está instalada en donde funciona el Instituto de la Propiedad. También puedes ir a la Fiscalía de Protección al Consumidor y al adulto mayor y también en los lugares donde no existan esto, puedes instar a los gobiernos municipales. Ya la ley, como te expliqué, le da esa atribución para que perfectamente vos puedas ir a poner la denuncia ahí y agotar la vía administrativa en la Dirección de Protección al Consumidor, como también la ley te insta a que vos puedas ir a instar la vía judicial, prácticamente en materia civil. Y también queremos saber, yo sé que usted se quiere dar cuenta acerca de en qué parte, en qué decretos son los que están. Conté esta ley, nos puede comentar acerca de eso. El decreto, como lo expliqué al principio, es el número 24-2008. 2008. Fue un decreto que salió publicado el 17 de junio del 2008 también, en el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales. Algo muy importante que esta ley lo menciona y nos aclara perfectamente. En los productos que compramos, celulares, compramos televisores, a veces hay garantías que te duran un mes, hay garantías que tal vez te duran tres meses, pero todo lo que la reparación, el traslado, va por cuenta del consumidor. Esta ley ya lo prohíbe eso directamente. Dice que en aquellas cuestiones donde no te dan una garantía, se entiende que la garantía no debe ser menos de 30 días. En ese caso, la ley son 30 días hábiles, digamos dos meses. En el caso de que vos hagas efectiva tu garantía, vas ante el proveedor y decís, me arreglas el teléfono. La reparación de este teléfono, cualquier aparato que tú hayas sacado, te va a tener que durar aproximadamente dos meses. No te tiene que durar más de dos meses la reparación de tu aparato. Si una vez se alarga, vos bajas del proveedor, pasaron los dos meses y el proveedor no te da respuesta alguna, tenés atribución de pedir, ya es por cuenta del consumidor, que se alargue un mes o de mutuo acuerdo con el proveedor, se pueden poner de acuerdo que se alargue un mes nada más. Y si en ese mes tampoco te dan respuesta, ya la ley te da derechos al consumidor. Por ejemplo, uno de los derechos que no hacemos valer muchos consumidores es la restitución del bien. Y es un derecho que la ley te dice que uno perfectamente puede pedirle al proveedor que le dé otro teléfono, digamos un ejemplo, del mismo precio o un teléfono de un precio un poco más elevado y de la misma calidad del que te estaban reparando. Yo creo que es algo cierto, muy injusto, de que nosotros compremos algo con mucho esfuerzo, nos salga defectuoso y quieren hacer que nosotros paguemos de magmo para poder arreglarlo. Pero, ¿qué pasa si estas personas siguen estafando a la gente, vendiéndoles cosas que duran un mes y justamente a los 20, al momentito, se arruinan y uno va donde ellos y ellos se niegan? Se niegan a arreglarlo. ¿Qué hace la ley? ¿Qué sentencia les da? ¿Los llevan? ¿Les dan algún castigo? Pero, hay multas. Como te expliqué, hay multas. Las multas para los proveedores o todas las personas que violen la ley de protección al consumidor es una multa de 1 a 10 mil salarios mínimos. Es una multa que se tiene que pagar cada 15 días si se paga a la Tesorería General de la República. Esta es la multa que establece la ley. Además de los derechos, por ejemplo, como te digo, los derechos que te da la ley como consumidor, por ejemplo, si vos crees que se te dé el teléfono, otro teléfono de igual valor, si crees que se te devuelva el dinero y el proveedor, te lo tienes que devolver. La misma ley nos hace hincapié de que todos los contratos donde hay cláxulas abusivas, como esto es una ley de protección en general, una ley social, entonces esos derechos no se te pueden coadaptar. O sea que todo eso queda nulo de pleno derecho. Si en una cláusula dice que la garantía te va a dolar un mes, esa cláusula queda nula de pleno derecho porque la ley ya dice que la garantía no tiene que ser menor de 60 días, aunque tú lo hayas firmado. Bueno, abogado, si usted me ha comentado que nosotros como consumidores tenemos derechos, pero nos podría detallar cuáles son esos derechos para que ya en casito usted pueda conocer cuáles son sus derechos como consumidor. Bueno, los derechos principales que tenemos nosotros es la restitución del bien, que se nos respete nuestra salud, sobre todo la integridad de la vida. Tenemos derecho también a protegerlos contra publicidades engañosas, contra publicidades engañosas, maliciosas. Te voy a poner un ejemplo. A veces en los supermercados pasa de que ese es otro derecho que tiene el consumidor, el derecho del precio justo, digamos. Si vos vas a un estante, digamos, de pañales, y ahí te dice que la promoción de pañales está hacia el empira, pero la promoción ya pasó, pero este rótulo que está ahí no tiene ni fecha de vencimiento, no tiene fecha de finalización, entonces el proveedor está obligado a venderte al precio que está en el rótulo. No te puede decir el proveedor de que no, que la promoción ya terminó y por eso no te lo podemos vender a ese precio. La ley ya te da ese derecho como consumidor, de que vos compres ese producto al precio que está en el rótulo de promoción. Entonces ya es un derecho, es un derecho que tiene el consumidor. También tenemos otro mensaje aquí de nuestro azar, nos dice, muy buenos días, interesante tema, pero abogado Alex, quería comentarle, ¿qué puedo hacer yo en caso de que me estén mintiendo y me digan que un producto está bueno y la verdad es que estaba malo? ¿Puedo demandar a quién tengo que demandar para que me puedan ayudar? Porque la verdad afectan la salud de los consumidores. Ok, es una pregunta muy buena porque vamos a tocar otro tema con esta pregunta. Cuando él vende un producto que no es de calidad y perfectamente como consumidor puede poner la denuncia, llevar como prueba ese producto, que ya está vencido o que ya no sirve, no es la calidad que él esperó, entonces perfectamente puede poner la denuncia, la dirección de protección al consumidor, o ir a hablar directamente con el proveedor y decirle que le cambie el producto, que le dé un producto que no esté vencido o un producto de mejor calidad porque ya es un derecho que tiene el consumidor. Algo muy importante, lo que dijo ella, vamos a hablar de las fechas de vencimiento. Muchas veces nosotros como consumidores no nos fijamos en las fechas de vencimiento cuando compramos productos y no seguimos las instrucciones de medicamentos. Porque aquí me hicieron una pregunta, me dicen, abogado, ¿qué pasa si yo compro un producto, me dice un medicamento y me dice que lo tengo que tener refrigerado y no lo tengo refrigerado y se me arruina? Ya no es cuestión del proveedor, ya es cuestión de que uno como consumidor no siguió las instrucciones indicadas y al producto se venció, ya no podemos hacer nada porque ya no corresponde al proveedor de que nosotros, por culpa de nosotros, se haya vencido ese producto. También sería bueno que nos comentara, abogado, en cuanto al tema de las pulperías, que suben los precios, que digamos que en una un producto vale 10 lempiras, en otra vale 11 lempiras, en otra vale 12 y en otra vale 18. Esta ley ya prevé eso, por ejemplo, aquí la ley nos dice que ya ese es un delito, se llama usurería, pues este delito es de todas aquellas personas que alzan los precios de los productos de una manera que no ha sido decretada tal vez por el gobierno, por ejemplo, un cartón de huevo puede costar 70 lempiras, pero es una pulpería, lo encuentras 80 y el gobierno te dice que ese cartón de huevo está 70 lempiras, entonces yo como proveedor no te puedo dar un precio mayor o aumentar el precio a algo ya establecido. Aquí queda como aparte lo que es el producto de los refrescos, digamos. En el refresco no hay una regulación, porque en la ley de la canasta básica ya tiene una regulación de precio. Entonces a los productos de la canasta básica es muy difícil de que uno le dé aumento de todo el precio. Otro derecho que tenemos como consumidores cuando vamos a comprar bodegas o pulpería, vamos y pedimos nosotros una libra de arroz y tal vez no miramos la báscula donde miden el arroz, donde dan la medida del arroz. Uno como consumidor tiene derecho a decirle a la persona que está en la pulpería o a la persona que está en la bodega de que uno tiene que ver lo que va en realidad, lo que uno compró, el pago que está haciendo por lo que uno compró, porque yo no puedo ir a una pulpería y comprar una libra de arroz y tal vez no me den ni la libra. Entonces ya es algo que la ley también nos dice que tenemos el derecho para denunciarlos o que se nos complete lo que es la libra, la libra de arroz. Una pregunta nada más para poder terminar este examen que está muy interesante es ¿en cuánto tiempo las autoridades toman acción? Es muy rápido, es muy rápido. Una vez se pone la denuncia, se hace la investigación. En la cuestión administrativa, uno pone la denuncia a la dirección de protección al consumidor. Llega una semana, por mucho, se está llamando ya primero a una conciliación. Después de la conciliación, si no se hace conciliación, pues se toma un proceso normal para ver a quién se le imputa la multa. Bueno, amigos, este fue el tema de hoy en Ayuda Legal para que usted pueda estar muy pendiente. Usted recuerde que usted tiene derecho como consumidor. Quéjese, denuncie para evitar que muchas personas también hagan estas cosas que a uno las afecta como consumidor. Queremos agradecer al abogado Alex por estar con nosotros en Ayuda Legal. Muy importante tema. Lo esperamos próximamente para que nosotros podamos tocar más temas en cuanto a la ayuda legal. En este momento nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más en Acción BTV, Nuestra Gente. ¿Qué es lo siguiente? ¡Nuestra gente! Ayuda Legal